¡Buenos días! ¡Buenos días! Con el cual vamos a platicar acerca de este tema. Mi estimado Giovanni, muchas veces en los lugares se trata de poder ayudar a esta persona que ha podido superar la adicción. Pero hay ciertos momentos, puede volver a pasar un entorno difícil, un entorno muy complicado, y le ha hecho caer y tener obviamente esta recaída. ¿Cómo poder ayudar a esta persona para evitar esa recaída? Para que vuelva a sentirse otra vez frágil y caer en lo que él antes le dañaba tanto. Por favor. Muy buenos días. Siempre agradecidos por la oportunidad de estar acá nuevamente, acá como centro de rehabilitación. Definitivamente, acá nosotros el tema que tenemos es cómo evitar el proceso de recaída, cómo trabajar en el proceso de recaída. Porque aquí la palabra clave es proceso. Proceso porque no es una eventualidad, no es algo que sucede así de pronto. Sino que así como la enfermedad es un proceso, el desarrollo de la enfermedad y la adicción se da en un proceso, un conjunto de fases en las que se va desarrollando lo que al final se denomina enfermedad de la adicción. La recuperación, el proceso de recuperación también es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana. De igual manera, la recaída tampoco es un evento, sino que es un proceso. Así que eso nos da una oportunidad, al ser un proceso nos da una oportunidad de trabajar en el proceso. O sea, no tiene, porque en muchas ocasiones las personas dicen, es que no sé, tuve un accidente y volví a recaer, volví a consumir. Entonces, aquí estamos haciendo referencia a ese proceso que va, como decimos en el programa, preparando el colchón, mentalmente va preparando el colchón para un futuro consumo. Entonces, ¿cómo identificar ese proceso? Cuando, después de haber estado en un proceso de recuperación, haber alcanzado una estabilidad, qué es lo que viene sucediendo en mi mente, en mi comportamiento, que me va poniendo una vez más en la condición de vulnerabilidad, de volver a caer al consumo. El poder evitar y tener estas manifestaciones que te hacen sentir frágil, y vos lo acabas de decir, y me encantó esa palabra, ese colchón que te va a llevar a que caigas. Y muchas veces no es hoy y ya mañana caíste. Muchas veces puede ser un mes, dos meses, pero en todo ese tiempo, paulatinamente has venido bajando la guardia, has venido creando pensamientos en los cuales te van a conllevar a que recaigas. Por supuesto. ¿Cómo hacer esto? Entonces, algo que nosotros vamos entrenando, porque es un proceso de reeducación, realmente la rehabilitación en el centro, y el proceso de recuperación es una nueva forma de vida. Entonces, en esta nueva forma de vida, que es la recuperación, la persona para poder alcanzarla, tuvo que haber dejado ciertos hábitos que lo hacían vulnerable al consumo, a la recaída. Y también tuvo que adoptar nuevos comportamientos. Entonces, por eso, parte del proceso de rehabilitación es la deshabituación, deshabituarme a aquello que me hacía daño, y habituarme a esto que promueve una vida diferente y saludable para mí. Entonces, una forma de poder identificar ese proceso de recaída, porque para prevenirlo, para prevenir el consumo tenemos que identificar el proceso, ¿verdad?, antes de llegar al consumo. Entonces, es poder tener claro, nosotros lo llamamos en el programa Amarra de la Recuperación, eso que me mantiene fijo a mi programa, que me mantiene fijo a esta nueva forma de vida, y se puede hacer identificando cuáles son esos comportamientos. El proceso de rehabilitación inicia con dejar el consumo, parar el consumo. Así que, por ejemplo, ¿qué he hecho para entrar en recuperación? Primero, dejé de consumir. Segundo, dejé de relacionarme con ciertas personas. Comencé a hacer ejercicio, por ejemplo. Comencé a asistir a la iglesia. Comencé a asistir a los grupos de autoayuda, de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos. Estos son como parámetros que se pueden ir utilizando luego en el proceso de recuperación, irlos revisando continuamente para decir, bien, me di cuenta que en este mes dejé de asistir a la iglesia, o en este mes dejé de asistir al grupo de autoayuda, o en este mes dejé de hacer los ejercicios y ahora ya no tengo un horario establecido, estoy más desorganizado en mi tiempo. Todavía no he consumido, pero ya estoy bajando la guardia, como mencionaba usted antes. El poder identificar esto, el tenerlo claro y poder identificarlo, nos permite poder hacer los reajustes en el tiempo prudente, antes de que sea demasiado tarde y que me lleve al consumo. Poder hacer los reajustes. Y aquí la familia es clave. Porque es un buen, como decimos nosotros popularmente, la familia es un buen termómetro. En muchas ocasiones que te puede ayudar a identificar esos puntos. El poder llevar a cabo estas diferentes tareas, el poder hacer este mapeo de lo que hago, de lo que realizo, obviamente me ayuda a mantenerme a flote, mantenerme siempre firme, el no caer y el mantenerme siempre en excelente estado, con mucho ánimo. Esto no implica que no vaya a sufrir circunstancias, que el entorno pueda hacer que sus emociones varíen. Pero la decisión está firme y por eso se mantiene la flote. Si él comienza a bajar la guardia, como lo decíamos, si él comienza a dejar de hacer estas actividades, sean cual sea, que vos mencionaste a estas, pues como ejemplo, pero pueden ser otras, que te han permitido mantenerte tranquilo, limpio, feliz, contento, él ya puede darle pie a volver a caer en la recaída. Mi estimado Giovanni, siempre el tiempo es rápido, pero ¿cómo pueden hacer nuestros amigos televidentes si quieren poder tener una asesoría, un acercamiento con ustedes para que les puedan ayudar de forma personal o como familia? Porque vos mencionabas que obviamente uno de los pilares fundamentales y un termómetro es la familia. Así es. ¿Dónde se pueden abocar? Centro de Rehabilitación Cara, es la página en Facebook. Sí. Nosotros estamos ubicados de la terminal de ruta 168 y 111, en la colonia Miguel Bonilla, 100 metros arriba, y nos pueden contactar también al 2278 0578. Siempre estamos ahí para poder ayudar, brindarle información, brindarle ayuda, la asesoría, la guía, para encontrar esta nueva forma de vida que siempre es posible. Aunque a veces se haya perdido la esperanza, el mensaje es, es posible la recuperación. Y existe un tratamiento para la enfermedad de la adicción. Así es. Este es Mario Iván Irvina, muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el Centro de Rehabilitación Cara por acompañarnos esta mañana. Vamos a una pausa y continuamos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266 0691, 2266 9983, 2266 9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube, canal12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, triple W punto canal12 punto com punto ni. El Tierra del estado de la 2019. Juntos growing. Un saludo. Rápido. 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 . . .